El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, innovación y liderazgo. Estamos en acción para desarrollar tu autonomía, tu calidad de vida y para que todos podamos aplicar la gerencia en nuestras vidas, solucionar problemas y alcanzar objetivos. Gracias por sintonizar Gerencia para Todos en su red de radio y televisión. Gracias por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Y usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y Gerencia para Todos, que también están en todas las salas de espera. Estimados amigos, el primer recurso que debemos gerencia es nuestra propia vida. Por eso, debemos aplicar la gerencia emocional y la organización personal eficazmente. Debemos fortalecer en una forma inteligente y organizada nuestras energías emocionales, conocer y manejar en forma efectiva nuestras emociones e interpretar proactivamente las emociones de los demás. Además, generar un clima armónico para el manejo exitoso de situaciones bajo presión o incertidumbre, por cierto, como las que vivimos en este momento. Confrontar las emociones no constructivas y orientarlas hacia tu beneficio, el beneficio de tu familia, de tu comunidad, de tus equipos y de las empresas en las que estás trabajando. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia, Emprendimiento y Liderazgo. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Emprendimiento, Innovación y Liderazgo. Hemos comentado el tema de gerenciar nuestras emociones. Es necesario hacerlo porque el primer recurso que debemos gerenciar es nuestra propia vida. Es muy importante construir redes interpersonales basadas en la optimización de las emociones. Esto es muy importante porque debemos administrar nuestra energía, manejar el flujo emocional y el desempeño personal, manejar los conflictos con inteligencia emocional. Siempre vamos a conseguir conflictos. En este programa decimos la verdad. Entonces, comienza por saber quién eres, cuál es tu perfil, cuál es tu entorno. No todas las fórmulas gerenciales sirven a todos igual. Debemos conocer qué genera nuestra ira, nuestros conflictos, nuestros miedos, la felicidad, el amor, la tristeza para poder gerenciarlos. Hay muchos modelos gerenciales y muchos especialistas que hablan de total felicidad, control absolutamente de todo lo positivo. Hay que controlar también lo negativo que todos tenemos. Luego es necesario aplicar la gerencia emocional, que consiste en autodetectar y autodominar los impulsos automáticos. Dominarlos a través de la estrategia, de la voluntad y el carácter para proyectar toda tu capacidad de empatía interpretando el sentimiento de otros y actuar para alcanzar objetivos ecológicos. ¿Qué llamamos aquí objetivos ecológicos? Objetivos que no dañan a otros. Debes tener un criterio ético. Siempre que tus objetivos sean ecológicos, inclusive vas a tener más ayuda de los demás. Conferirle inteligencia a nuestras emociones es conocer nuestras pasiones, ejercitarlas sabiamente, guiados así, estos pensamientos y estos valores, podemos proyectarlos en la calidad de nuestras relaciones interpersonales. Y hablo, inclusive, de las pasiones, de los defectos. Es necesario que los conozcamos y los dominemos. Utiliza tu emocionalidad convenientemente, con mesura, y adecuarla en intensidad, lugar y tiempo. Eso es muy importante. Debemos ser inteligentes. Debemos gerenciar, insisto, gerenciar nuestras emociones. Utilizarlas positivamente para alcanzar estos objetivos ecológicos que debes escribir. Te invito a que escribas esos objetivos y siempre deben estar circuncritos a lo que aquí llamamos la ecología gerencial. No dañar a otros. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Seguimos en Gerencia para Todos. Muchísimas gracias por seguirnos a través de nuestra red de radio y televisión. Gracias por seguirnos en YouTube, Twitter e Instagram. Arroba Gerencia para Todos. Y usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, artículos gerenciales resumidos, y nuestras publicaciones, acción empresarial y Gerencia para Todos que también están en las salas de espera. Hoy estamos conversando sobre la gerencia de las emociones. Que es la gerencia de nosotros mismos. Y la gerencia en cuanto a cómo manejamos las relaciones con los demás, manejamos los conflictos, las depresiones, etc. En fin, debemos ser inteligentes. ¿Cómo ser inteligentes? Inteligente es aquella persona capaz de responder de una manera óptima a las situaciones y estímulos que el ambiente le presenta. Una persona emocionalmente inteligente reafirma sus competencias y objetivos con acciones eficaces frente a las exigencias de su ambiente o contexto. Eso es lo que nos puede convertir en verdaderos líderes o en líderes. En realidad, en este programa defendemos las palabras. Es decir, no existen líderes buenos o malos. Existen líderes simplemente. Hay personas que no lo son y hay personas que lo son. Y el verdadero líder es aquel que sirve a los demás. Mientras más servicio conduce hacia los demás, más es su poder de liderazgo. Mayor capacidad tiene de ayudar a los que son más débiles. Y también de imponerse a las dificultades que todos los días nos conseguimos. De hecho, todos somos líderes y todos hemos ejercido en alguna oportunidad en nuestra vida o muchísimas veces en nuestras vidas el liderazgo. Pero, ¿cuál es el primer paso? Ser líderes de nosotros mismos. No podemos responder automáticamente, por ejemplo, a las agresiones. No podemos responder inadecuadamente en perjuicio de nuestros objetivos. Antes de emitir una respuesta, sé que cuesta mucho. Sé que cuesta mucho. Debemos evaluar qué es lo conveniente para nuestros objetivos ecológicos y elaborar una respuesta inteligente, contenerse, autocontrolarse, aplicar la gerencia emocional. En cualquier situación, deberíamos estar muy seguros de nuestras decisiones, reaccionando adecuadamente en la intensidad correcta, en el momento correcto y con las personas correctas. El liderazgo es para todos. Ya regresamos en Gerencia para Todos. Continúen con nosotros. Seguimos en Gerencia para Todos. Agradecidos por sintonizar nuestro programa. Gerencia para Todos está en una amplia red de radio y televisión. Gracias por seguirnos en YouTube, donde está toda la colección de los programas de radio y televisión. Twitter e Instagram, arroba Gerencia para Todos. Y usar nuestras aplicaciones, el blog de emprendimiento e intercambio gerencial, libros productivos, la máquina financiera, artículos gerenciales resumidos y nuestras publicaciones, acción empresarial y Gerencia para Todos, que también están en todas las salas de espera. Hoy hemos conversado sobre la gerencia emocional, ser efectivos, cómo ser inteligentes y, por supuesto, autocontrolarnos, evitar ser automáticos en las respuestas. En cualquier situación, repetimos esto, debemos estar muy seguros de nuestras decisiones, reaccionando adecuadamente en la intensidad correcta, en el momento correcto y con las personas correctas. A veces, a veces, transferimos problemas a las personas que no corresponden. Entonces, insisto, intensidad, momento y las personas correctas. Repetimos, no nos cansamos de repetirlo. El liderazgo es para todos y es muy importante que ejerzas el liderazgo. Además, para que puedas reconocer a un verdadero líder. A veces hay personas que se autocalifican como líderes y resulta que no están en capacidad de ser líderes de los demás, porque todos somos líderes. El verdadero líder es el líder de líderes. Entonces, muchos líderes o autodenominados líderes subestiman a los seguidores. Por eso, debemos tener autoconciencia de las propias emociones en el presente para disponernos al autocontrol de las mismas, con el objetivo de mantener e incrementar la automotivación. En situaciones problemáticas o difíciles, como las que enfrentamos en este momento, nuestras emociones nos inducen a un comportamiento que muchas veces nuestro intelecto no aprueba. Por eso, les invito a que examinemos nuestra historia personal. En alta proporción, esa historia de cada uno de nosotros está llena de sucesos en los cuales las pasiones desplazaron a las razones. Vamos a elevar nuestro coeficiente emocional, nuestro liderazgo personal. ¿Cómo? Aumenta tu capacidad de conocer tus sentimientos y utilizarlos para tomar acciones productivas en armonía con tus objetivos. Aumenta tu capacidad de dirigir tu vida sin dejarte dominar o paralizar por tus emociones. Eso es Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves. Siempre les decimos, hacemos énfasis en nuestro lema, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Que tengan un productivo día. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba GerenciaParaTodos. AXNFintan es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXNFintan, la estrategia es la base de la ventaja.